Bienvenido al portal de negocios Silverflume, de la Secretaría de Estado de Nevada. Por favor asegúrese de haber iniciado sesión. Esto se puede lograr haciendo clic en el botón Iniciar sesión, en la esquina superior derecha de la pantalla. Una vez que haya iniciado sesión en el portal de negocios, se presentará el nombre de usuario. Si no tiene un perfil, utilice el botón Registrarse, en la esquina superior derecha de la pantalla. Para comenzar con la disolución de una entidad de sociedad de responsabilidad limitada, seleccione Cancelar, Disolver, Rescindir, en la categoría Negocio existente. En la categoría Negocio existente, tenga en cuenta que si la entidad tiene un estado de revocado o revocado permanentemente, la disolución no se puede presentar. Se deberá actualizar la entidad antes de disolverla. Usted puede calificar para la Declaración Jurada de No Operación. Tenga en cuenta que si califica para la Declaración Jurada de No Operación, todos los formularios deben descargarse de www.nvsos.gov y enviarse a nuestra oficina junto con sus tasas de presentación. Iniciando, busque el nombre de la entidad, el número de identificación comercial de Nevada o el número de entidad. Seleccione el botón de búsqueda azul en la esquina inferior derecha de la pantalla. Esto lo llevará al resultado de la búsqueda de entidades de negocio. Seleccione el botón azul Administrar este negocio. A la derecha de la página, en Otras acciones, seleccione Cancelaciones, Disoluciones, Resisiones, etc. Aparecerán dos opciones para la disolución. La primera es Artículos de disolución antes del inicio de operaciones. Y la segunda es Artículos de disolución. Seleccione Artículos de disolución. Que mejor le convenga. La Secretaría de Estado tiene prohibido proporcionar asesoramiento jurídico y o financiero según el Estatuto Revisado de Nevada 7.285. Si no está seguro de qué disolución seleccionar, comuníquese con su propio asesor jurídico. Tenga en cuenta que el certificado de renuncia no desolverá, cancelará ni rescindirá una entidad. Una vez seleccionado el tipo de presentación, pasará a una serie de cinco pasos. Flujo de trámite. Pasos 1 a 5. El paso 1 solicitará la fecha y hora de vigencia futura. Tenga en cuenta que este paso es necesario para la selección Artículos de disolución. Si usted selecciona Artículos de disolución, este paso es opcional. En ambos casos, la fecha de vigencia futura no puede estar en el pasado. Si se incluye una fecha de vigencia futura, la entidad reflejará el estatus como pendiente de disolución. Una vez que pase la fecha de vigencia futura, el estatus de la entidad cambiará a disuelta. Si su fecha de vigencia ha pasado y la base de datos aún muestra disolución pendiente, comuníquese con el servicio al cliente al 775-684-5708. Seleccione el botón siguiente azul en la esquina inferior derecha de la pantalla. El paso 2. El paso de la documentación justificativa. Si desea subir documentos adicionales relativos a la disolución, puede hacerlo seleccionando la flecha negra que apunta en dirección ascendente. Seleccione el botón siguiente azul en la esquina inferior derecha de la pantalla. Paso 3. Al ingresar su nombre y el título, está firmando digitalmente la disolución. Seleccione el botón guardar azul. Seleccione el botón siguiente azul en la esquina inferior derecha de la pantalla. Paso 4. Revise la información ingresada en el portal de negocios de Silverflume. Si algún campo tiene errores, seleccione la opción editar. Esto lo llevará de regreso al área que necesita la corrección y continuará de regreso a través del flujo. Si todo parece correcto, seleccione el botón Agregar al carrito de compras azul en la esquina inferior derecha de la pantalla. El paso 5 es el pago. Seleccione el botón verde Pagar ahora. Se debe mostrar el precio y desglose de las comisiones. Seleccione el botón verde Ingresar información de pago. Seleccione OK solo si usted puede declarar lo siguiente. Declaro, según mi leal saber y entender, bajo pena de perjurio, que la información aquí contenida es correcta y reconozco que, de conformidad con el Estatuto Revisado de Nevada 239.330, es un delito grave de categoría C ofrecer a sabiendas cualquier instrumento falso o falsificado para su presentación en la oficina de la Secretaría de Estado. Pago. Seleccione la opción Tarjeta de Crédito. Tenga en cuenta que esta es también la selección para tarjetas de débito. Ingrese la información en la tarjeta de crédito o débito. Además, es necesario seleccionar la casilla que indica que usted reconoce estos cargos y está de acuerdo con las condiciones de pago. Seleccione el botón verde. Haga su pedido. Usted debe recibir tres correos electrónicos en el correo electrónico registrado en la cuenta de Silverflume. El primero confirma presentación externa recibida que incluye un número de orden de trabajo de los estatutos o la disolución. El segundo es un recibo digital con el número de confirmación. Y, por último, el tercero es una notificación de presentación. Los documentos podrán descargarse o imprimirse desde la pestaña de documentos en la parte superior de la página de inicio de Silverflume. Tenga en cuenta que los documentos deben imprimirse o descargarse dentro de los 60 días posteriores al momento de la presentación. Si los documentos no se descargan o imprimen, deberá pagar las tarifas necesarias para obtener los duplicados. Si no puede ver sus documentos dentro del plazo de 60 días, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente al 775-684-5708. Esto concluye nuestro videotutorial. Gracias por su atención.